¿Qué le espera al pueblo venezolano? El pueblo de Venezuela vive de un tiempo muy reciente una situación muy difícil de la perspectiva política. Como todos sabemos, desde 1999 cuando llega al poder Hugo Chávez y se establece la República Bolivariana de Venezuela y toda la parte de ella es bolivariano, entra un sistema de gobierno que tiende hacia un socialismo bolivariano también como él lo denomina, inclusive las estructuras de poder que nosotros conocemos tradicionales, que es, hablamos de un poder ejecutivo, legislativo, judicial, proponen la creación también de un poder ciudadano, un cuarto poder y hay un quinto poder que es lo que representa el poder electoral. El pueblo de Venezuela es un pueblo como nosotros, un pueblo hermano, un pueblo que quiere vivir bien, quiere vivir en paz, pero este proceso de transición donde Hugo Chávez fallece, donde Nicolás Maduro, que es ahorita el encargado realmente, porque es llamarse como vicepresidente, pues no es como tal, donde flagrantemente se han violentado instituciones como la propia Constitución, interpretaciones un tanto muy caprichosas, donde vemos a Enrique Capriles también una actitud de poder disputar la presidencia, genera una situación muy difícil hacia Venezuela. Yo quisiera decirte lo siguiente, el pasado mes de septiembre tuve la oportunidad de estar en Caracas, cuando uno de nuestros investigadores, el doctor Alejandro Rocío, yo fui a recibir un premio allá, yo lo acompañé, y visualicé lo siguiente, vemos una sociedad venezolana muy dividida, profundamente dividida, muy dividida, el porcentaje de votación que obtuvo Chávez realmente no obedece a la realidad de lo que está pasando en Venezuela. Ahí fue un cincuenta y tantos contra un cuarenta y tantos, por ciento de diferencia a favor de Chávez. Realmente es casi al igual la división. Hay una clase media en Venezuela que reclama mayores espacios de libertad. Ellos, desde el 99 hasta la fecha, fueron víctimas de varias medidas propietórias de parte del gobierno de Hugo Chávez, y obviamente esto propició que muchos capitales huyeran de Venezuela. Quien se ha beneficiado mucho con esto, aparte de Miami, es Colombia. Ahí están los grandes capitales de Venezuela. Solo que, por otro lado, usted dice, bueno, si no hay libertades, ¿por qué hay un porcentaje muy importante del pueblo que apoya lo que fue el gobierno de Chávez y su continuidad a través de Maduro? ¿Por qué es un gobierno populista? Como nosotros ya tuvimos aquí algunos de ese corte. Prácticamente todo está asociado en Venezuela. La gasolina está casi regalada, la educación es regalada, todo es regalado prácticamente en Venezuela. O sea, bajo una perspectiva de estar bien, de ese tiempo, porque ellos hablaban del bienestar, la República del Bienestar, Bolivariana del Bienestar, aparentemente están bien. Solo que todo está ostentado en los precios del petróleo. El día que lleguen a caer los precios del petróleo, yo no sé qué va a pasar con Venezuela. O sea, hay, con todo respeto a los amigos bolivarianos, es lo que uno observa de venezolanos, hay una visión equivocada, un tanto no ostentada en realidades económicas, de cuál es su entorno, su realidad. Ellos dicen, estamos bien, porque todo está subsidiado, porque nada nos cuesta. Pero cuando venga este camino, cuando venga, que tarde o temprano va a llegar, porque históricamente siempre pasa esto, como lo pasó en México en su momento, en los años 70, cuando alguien nos dijo que había que aprender a administrar la riqueza, igual, 3, 4, 5 años después estábamos en la total quiebra, prácticamente, el país. Ese momento es donde va a reaccionar el pueblo venezolano, y yo no sé qué va a pasar en ese momento, ¿no? Entonces, ese 50% que habla de una continuidad de lo que es el legado de Chávez, realmente no tiene conciencia muy clara sobre el espacio económico en que ellos están desarrollándose, que es algo frágil totalmente, ficticio casi podría decirte lo, ¿no? Y de por sí, Venezuela enfrenta una gran inflación. El mercado de los dólares es impresionante. Yo lo que conocí, una tasa de inseguridad impresionante. México tiene problemas de inseguridad, pero puede que no hay organizado. No, allá en la encuesta común, la misma gente del hotel, uno dice, no salga, no salga. La misma gente ahí le dice a uno que no salga, no le recomiendan que salga, ¿no? Este, no tienes posibilidad de libre cambio. Hay muchas restricciones en cuanto a lo que es Venezuela. Entonces, viene el próximo 14 de abril, vienen elecciones nuevamente para Venezuela. Aquí, ellos tendrán que elegir entre tal vez un candidato, Capriles, que les va a tener que hablar con la verdad, cuál es la realidad de Venezuela, o continuar con ese espejismo que el día tarde o temprano va a ser una burja que va a reventar y no sé qué va a pasar propiamente en Venezuela. Y es donde se teme que el ejército se esté preparando para intervenir. Porque el ejército venezolano sabe que esa burbuja que se creó con el gobierno de Chávez va a reventar. Ese futuro, el futuro del movimiento populista creado por Hugo Rafael Chávez Frías, ¿estará en peligro ahora con su muerte? No, vamos, él delegó la responsabilidad o delegó parte de su, de la sucesión, de su gobierno, la continuidad de su política, en Nicolás Maduro. ¿Será Nicolás Maduro, Fernando Sánchez Aguilar, capaz de seguir con esa política creada, de ese movimiento populista creado por Chávez? Quién sabe, pero pudiera ser, por una razón, porque Chávez tuvo la inteligencia y la capacidad para crear una estructura que pudiera trascender al futuro. Pensando sin conceder que gane las elecciones a Enrique Capriles, ¿es correcto? No, Enrique Capriles no tiene ninguna oportunidad de ganar las elecciones. Es muy difícil. Hugo Chávez fue tan inteligente que supo que él tenía que crear dentro del ejército un grupo granítico leal al proyecto socialista bolivariano, pero por otra parte, de que hubiese grupos civiles, también sólidos, de apoyo a ese proyecto. Por eso los norteamericanos fracasaron en su intento de golpe de Estado en contra de Chávez, porque el propio ejército, leales a Chávez, lo rescataron allá de la isla Margarita. Pero, en fin, aquí lo importante, de acuerdo a lo que usted plantea, el linceo Baca, es lo siguiente. Nicolás Maduro es un heredero de Chávez. Así es. Tan lo es porque el propio Chávez dijo que les pedía a todos sus seguidores que apoyasen. No, y además el mismo Maduro lo sigue diciendo, es su discurso de campaña. Y es su hijo, dice él. Entonces, aquí vamos a analizar las cosas. ¿Cómo está hoy Venezuela? Yo discrepo del maestro Sánchez Lárraga. Bueno, es que va desemparcando sus maletas de Venezuela, ¿eh? En cuanto a lo siguiente. Primero, vamos a hablar de la democracia. En Venezuela existe una democracia como existe en casi cualquier país de Occidente. Tan es así que en la última elección habida en Venezuela fue ponderada y aplaudida por Obama, presidente de Estados Unidos, por el secretario de las Naciones Unidas, por el presidente de Francia, de España, de Inglaterra, y dijeron que había sido una elección democrática, en la que fue electa, electo, perdón, Hugo Chávez. Entonces, ergo, los representantes de las democracias de Occidente avalaron que había una democracia. En consecuencia, contradicen el discurso de Capriles que dice que no hay democracia en Venezuela. Claro, todos sabemos que democracia, democracia, pues no la hay, ni aquí, ni en Estados Unidos, y casi en ningún lado. El maestro Emilio Rabasa, en su libro La Constitución y la dictadura, ya lo decía, que el voto es el peor enemigo del gobernante. Por eso lo controla y trata de... Así es. Para terminar la intervención rápidamente, yo creo que, además de que sí hay una democracia aceptada en los estándares, como dicen ahí, internacionales, para todo lo quieren medir con estándares internacionales. ¿Quién pone quién? Pues los poderosos, ¿no? Segundo, ya el maestro Sánchez Lárraga decía que allá todo es regalado. Oye, pues yo quisiera que me regalaran también todo, ¿no? La gasolina aquí la estamos pagando a 12 pesos o 13. Ahí en Venezuela la venden a un peso. Pues yo quisiera que el gobierno aquí, con los recursos del petróleo, pues me vendieran la gasolina a un peso y que nos subsidiaran todo. Si hay dinero para subsidiar la educación, el acceso a la salud, el acceso a la vivienda digna, pues que se aplique el subsidio para que vivamos bien. Vámonos para Venezuela. Y tercero, ¿qué es lo que va a ocurrir en el futuro? Ah, bueno, eso yo no lo sé. Yo estoy hablando de lo que hay ahorita. Que si hay burbujas o no, bueno, allá verán. Que si el ejército venezolano cree o piensa que está la burbuja, eso tampoco yo no lo sé. Lo que sé es que Chávez sí creó una infraestructura tal que todo indica que eso va a trascender. Salvo, por supuesto, alguna intervención norteamericana o cosas... Cosas, vaya, variables de tales magnitudes que reviertan ese proceso que creó Chávez con esa estructura. Chávez, 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 ch